El sol de la tarde, el sol de la tarde Son 106.5 Cuatro cuarenta minutos Sabía usted que hay cien mil puntos de venta ilegales, bancas ilegales en el país Y lo al revés mejor Escucho mil legales Di cual dos son los legales Bueno, con nosotros está Luis Dicen, que es director ejecutivo de FENA Banca La Federación Nacional de Bancas de Apuestas de las Legales Saludos, bienvenido Dicen Buenas tardes, para nosotros es un gran placer tener la oportunidad de compartir en este medio Llegar al país Precisamente hoy venimos a anunciar una asamblea que acaba de terminar recientemente Donde habían más de 250 banqueros La representación del sector a nivel nacional Las 32 provincias del país estuvieron presentes Se ha decidido, luego de una cantidad de procedimientos agotados Nosotros hemos ido al Ministerio de Hacienda Estoy hablando en nombre de la Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana Fuimos al Ministerio de Hacienda en muchas ocasiones Tenemos más de 26 comunicaciones entregadas con propuestas de trabajo al Ministro de Hacienda Lic. Simón Lizardo No hemos recibido ningún tipo de respuesta ¿Cuál es el problema? Perdón Ustedes son Federación de Bancas de Apuestas ¿Cuántos son? ¿Cuántos empleos tienen? ¿Y cuál es la queja ante Hacienda? Que tienen que, como Hacienda no responde, que ir a Palacio Bueno, el problema ahora se ha agravado Porque estamos hablando de bancas ilegales Bancas ilegales, ya tenemos en la calle aproximadamente 25, 30 mil maquinitas Berifón Que andan en la calle rifándote, vendiéndote números terminales de lotería Eso además de las que están colocadas, de las ilegales Además de las que tienen los calcitos, las físicas También las hay en Berifón Tenemos el problema de que tú tienes, por ejemplo, a Esther en Jaina Que tiene 15 años, que heredó una banca Que mantuvo a sus hijos de esa banca Y ahora le han puesto 4 o 5 bancas en el frente Y cuando ella va y pone la querella Lo que hace es que van los inspectores de Hacienda Y se llevan la banca de ella Y las bancas ilegales las dejan Eso está pasando en muchos pueblos del país Yo estoy hablando O sea, usted está diciendo que hay conexión entre inspectores de Hacienda Con las ilegales Bueno, nosotros fui a San Francisco Fueron el otro día a un operativo la semana pasada Y cuando fueron a llegar allá Al punto donde iban Las bancas que estaban ilegales estaban todas cerradas ¿Qué pasó? Yo no sé Hubo una información ahí Vamos por parte, espérate para que nos entendamos Porque se escuchó, pero quizás no se entendió Por lo casi increíble Estamos hablando de que hay unas bancas legales Legales quiere decir que tienen el permiso de las autoridades Y que además, a partir de esa legalidad, pagan impuestos Muy bien, ¿no? Mañana 22, hay que pagar 4.263 por cada banca Al Estado Dominicano O sea, a las 12 de la noche nos han pagado Que está barato, pero lo vamos a subir Pero más adelante Pero a donde vamos, Bichel A mensual Sí, pero una Mensual Sí, pero vamos por partes Entonces, ocurre Porque me llama la atención para los amigos Estamos hablando de que esta señora tiene una banca legal Al frente le colocan bancas ilegales Se llama a la autoridad Y la autoridad va y no hace nada contra las ilegales Eso es lo que está diciendo Y a partir de eso, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cuáles han sido sus pasos? Perdón Pablo, pero algo más grave todavía es lo que él denuncia De que en San Francisco se hizo un operativo Y cuando la autoridad llegó, las bancas ilegales No estaban, ya estaban cerradas Entonces, ahí hubo una filtración de información Sí, pero por lo menos aquí es peor Un momentito Tenemos a Wilson desde la Suprema Corte de Justicia Adelante Wilson Tres a dos Liceo escogido Adelante Wilson Buenas Wilson Se cayó Wilson Se cayó la llamada Tendrá ya algún resultado Wilson Bueno, coja otra Esa no es Coja otra, coja otra Bueno, seguimos Dicen en la espera Ciertamente Wilson, la decisión del caso de Félix Zotti Eso es una gran novela Ciertamente es un tema muy delicado Lo que está pasando ahora mismo en el Estado Dominicano Con relación al sector banca El Ministerio de Hacienda Luego de la ley 139-11 Pasa a administrar todas las bancas Tenemos problemas graves Y estamos tratando de llevarle la voz al gobierno Lo hemos hecho Eh, perdón Sí, sí, sí Ahora sí Ahora sí, tenemos a Wilson ahí Wilson Wilson Adelante Wilson Adelante Christian Sí, sí Hay decisión ya Sí, cuéntanos Cuéntanos Wilson, cuéntanos Sí, adelante Wilson Adelante Wilson Cuéntanos ¿Se escucha? Sí, sí Adelante Adelante, adelante Te escuchamos ¿Estamos en el aire? Sí, sí, sí Estamos en el aire Bien, buenas tardes Nos encontramos de nuevo aquí en esta segunda sala En la Corte Suprema de Justicia Donde en este momento la secretaria de esta segunda sala Está leyendo el dispositivo con lo que tiene que ver Con la revocación Confirmación o no del acto de nuevo lugar Con relación al archivo definitivo del caso del senador Félix Bautista Con relación a esto Debemos decir que ha sido ratificado O bien confirmado el acto de nuevo lugar Con relación al ingeniero Félix Bautista El ingeniero Bolívar Ventura Así como Carlos Osoria También Michel Peláez Entre otros En este momento se está leyendo el voto disidente Y la votación eventualmente Según tenemos informado el maestro oficial Quedó tres a dos La magistrada que decidió La decisión Fue la magistrada Michelle Que tenemos el nombre aquí La de corte Sí, la de corte Fue la que decidió la votación Porque ya anteriormente Había quedado dos a dos Y se designó una magistrada De la corte de apelación Que fue la que subió Y esta magistrada Que responde al nombre de Mariana Dariana García Que había sido objetada Por la sociedad civil Fue la que decidió En la votación En este momento se está leyendo el voto disidente Ya que la magistrada Miriam Germán Aunque en la otra oportunidad Había votado de la misma manera Ha tenido un voto razonable Un voto salvado Con relación a esta votación Doña Miriam ¿Y quién más? Los dos votos razonados ¿Cuáles son los de doña Miriam Germán? ¿Y quién más? Puedo mentirle doña Miriam Porque sabemos ya Que la magistrada Estadera de la Casanova Votó en la misma dirección Que Miriam Pero solo Miriam votó Según tenemos entendido Con un voto razonable Con un voto salvado Ya el voto del magistrado Ya el voto del magistrado Heroíto Del magistrado Frank Como ustedes saben Esta es la misma dirección Del voto de la magistrada Marianela Esta es la magistrada De la corte de apelación Que subió A conformar Esta segunda sala De esta corte suprema De justicia Todo es aquí Motiz Porque se está leyendo Vuelvo y repito El voto de 100 Votos salvados Pero Ya todo es evidente Que hay mucha alegría De parte de los amigos Y relacionados Tanto el ingeniero Bolívar Ventura Carlos Osoria Del mismo ingeniero Félix Bautista Y solo esta espera Ya que se concluya La lectura Del voto Salvado Que se tiene que hacer Por una cuestión De rigor Que acuerda La ley Pero Lo importante Es destacar Que se ha confirmado Lo que es El acto De no alugar Relación al archivo Definitivo Relación al caso Del ingeniero Félix Bautista Ya al ministerio Público Le queda un último Recurso Que es el de casación Y Y eso es lo que tenemos Gracias Wilson Gracias Wilson Dicen Seguimos con el presidente De la federación De bancas De apuestas Dicen Cuantos son ustedes Cuantos son los legales Y cuantas son Las ilegales Cuantos empleos Ustedes tienen Aquí hay Derecho a operar 30 mil 750 Bancas Legales Con cuantos empleados Oscilan entre los 76 mil Empleados 200 y algo Cuantos ustedes dicen Que son las ilegales Ahí sale un número Que oscila entre las 70 80 mil Bancas ilegales Pero eso es sumamente Subiendo Todo lo impreciso Se percibe Claramente Que son más Claro Hay una proporción Mucho mayor De las ilegales Claro Claro que sí Y además Hay algo muy peligroso ¿Y qué soporte Tienen ella para operar? Porque todo el mundo Sabe que Si actúan de manera ilegal Van a ser perseguidas ¿Quién la protege? La pandemia de las bancas Ilegales en la República Dominicana Luego que entra en funcionamiento La ley 139-11 Y pasa a ser administrada Por el Ministerio de Hacienda Lamentablemente Tenemos que decirlo Se ha convertido En un problema grave Y ya nosotros estamos aquí Ante la opinión pública Porque esto ha llegado Al borde de la locura Ya tenemos asociados Que han ido A nuestras oficinas La semana pasada Recibimos un conflicto De dos que se iban Prácticamente a entrar a tiro O otro que le entró Un ilegal Le entró a tiro A un señor A un señor Que paga sus impuestos Estamos hablando De que aquí Ya te llaman Y te amenazan Y te dicen Si siguen montando Operativo O hablando Nosotros sabemos Cómo vamos a actuar Pero ¿Quién protege Las ilegales? Bueno Eso es una buena pregunta Nosotros no estamos aquí Para acusar a nadie Nosotros estamos Diciendo de frente Aquí entendemos Que tanta impunidad Tanta ilegalidad No puede existir Si no hay complicidad Esto no puede ser Peor Porque en un momento En donde muchos ciudadanos Nuestra preocupación Era por las tantas Bancas legales Tantas Y un estado irresponsable Pero además de irresponsable Con una doble moral Porque habla de educación De formar en valores Y al mismo tiempo Propicia eso Esa es nuestra parte Personalmente Con Fedobanca Resulta Viene a ser Que ahora La situación Nos pone Nos coloca En una posición De defender Lo que son las leyes En el sentido de que Ya el problema No es Fedobanca El problema es que Las 36 mil legales La 30 mil 30 mil Protestan Porque hay por lo menos 70 mil legales Y Mal contadas Mal contadas Es decir Que este país Se odió No Y si aplicamos Lo que dice la ley Que dice que deben estar A unos 500 metros Aquí Faltaría mucho territorio Para ubicar Tanta banca Entonces aparte de eso Tenemos un problema De que nos están Atracando Permanentemente Empleados De que a cada rato Nos matan un empleado Nos secuestran Una banquera Nos agarran una banquera Nos la atracan Le quitan todo Ya hemos tenido que nombrar El doble de empleados Porque ahora hay que Aplicar un guardaespalda A cada cobrador El estado dominicano Está permitiendo Que los concesionarios Ahora también quieren cobrar Aparte del estado mensual Por las terminales O sea Tenemos un desastre total Dicen Ustedes decidieron O ir a Palacio ¿A qué? Los próximos días Se estará dando ya la fecha Mañana tenemos Una rueda de prensa Que si nos pueden acompañar En el Vizcaya Hay una Hay una concentración Frente al Palacio Nacional Propietario De una 15 a 20 mil bancas Estuvieron reunidos hoy Y han decidido Ir al Palacio Nacional Con todos los rótulos Y todos los recibos De pago Del día de mañana Y los estados contables De que muchos consorcios Están operando Bajo cero Y endeudándose En las estructuras financieras Existentes En el mercado local Y no lo han recibido En Hacienda No lo han recibido El ministro Le hemos planteado 26 comunicaciones Y hemos recibido La respuesta de una Pero 5 de ustedes Perdóname O sea ¿Ustedes están dispuestos A ir 5 de la directiva A reunirse con el ministro? Nosotros estamos dispuestos A ir 15 mil personas No, no, no No, no Es que ya Bueno Le estoy preguntando Espera Camarada Una pregunta Ustedes Una pregunta Ustedes estarían dispuestos A ir 5 miembros De la directiva Y tener un encuentro Con el ministro de Hacienda Es la pregunta Si él entiende Necesario Y sabe cuáles Y él como sabe Cuáles son los problemas Y cree que ya No va a resolver Bueno pues perfecto Mañana porque nos interesa Resolver El asunto es si están dispuestos Si estamos dispuestos A resolver Y que públicamente Ustedes puedan acompañarnos Y que se vean Los planteamientos serios Porque sabemos Que dentro de nosotros Hay gente Mira Resulta Que pregunta un tuitero Manuel Espinal Que si hay un estudio De la relación Banca De la relación Banca O casino De ese tipo De negocio Con el crimen Si ustedes han hecho Un estudio Porque eso que tú mencionas De que Los atracan Por el dinero O que Hay gente que va a la banca Con bebidas alcohólicas Ustedes han hecho Ese tipo De estudio O se lo han pedido Bueno El gobierno Ha ido a inspeccionar ¿Qué sucede En el tema Banca Crimen No Y de hecho De hecho Hemos ofrecido Nuestra estructura Y somos nosotros Que nos hemos invitado A la unidad De lavado de activos Para que usen Los banqueros legales Como plataforma Oye que interesante Dicen Se terminó el tiempo Lamentablemente Lamentablemente Ojalá que esto se resuelva Porque hay mucha gente Empleada Luis Dicen Que es el presidente FENABANCA La Federación Nacional De bancas De apuestas Vamos con Gracias Pérez Yó Cambio y fuera Mauricio